Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Yo soy Rosy Galván y el día de hoy les voy a estar compartiendo este tag que se llama el tag de la limpieza, el cual me estuvo dominando mi amiga Dubreis D. Rojas. Ya tengo un ratito conociéndola y me gusta muchísimo su contenido. Para que pasen también a visitarla, ella ya tiene el tag. Bien, miren sus respuestas de este tag. La verdad se me hace muy, muy interesante, sobre todo porque es un tag de limpieza y pues que sabemos que la mayoría siempre lo hacemos, entonces me emociona mucho. Y bueno, si ustedes también quieren conocer mis respuestas, las invito a que se queden a mi video y al final voy a estar nominando a tres chicas, yo también. Así que quédense para ver quiénes son. Bueno, pregunta número 1. ¿Prefieres limpiar de día o de noche? Pues la verdad yo siempre limpio de día, pero hace poco subí un video de limpieza de noche y la verdad desde ese día quedé encantada de limpiar por las noches porque en la mañana mi casa amanece bien limpiecita. Así que no sé ahora si soy más fan de día o de noche, pero la verdad pues yo en el día me tengo que mantener siempre haciendo limpieza en mi casa porque con dos pequeñitos siempre es un caos. Así que bueno, pues sí, prefiero el día solo porque no quiero que se vea mi casa regada. Pregunta número 2. ¿Haces limpieza profunda todos los días o cada cuánto tiempo? La verdad es que no, limpieza profunda todos los días no. A veces ni me da tiempo de terminar de limpiar todo en mi casa porque mis niños son unos terremotos en bastante reguerito, así que me es difícil, imposible hacer limpiezas profundas todos los días. Yo lo que trato es de mantener mi casa ordenada y limpia, pero limpieza profunda solamente hago una vez a la semana. Que ocasionalmente por lo regular siempre los fines de semana porque está mi esposo y él me ayuda con los niños y ya a mí me da tiempo de hacer todo pues con más detalle. Pregunta número 3. ¿Te gusta poner videos o música cuando limpias? Pues la verdad yo soy fan de las dos cosas porque los videos me gustan mucho para motivarme. Es por eso que también yo decidí hacer videitos de limpieza porque la verdad es algo que a mí también me gusta bastante para motivarme. Así que a veces yo también cuando no tengo tantos ánimos me pongo a ver videitos o usualmente cuando estoy lavando mis trastes que no me muevo de ningún lugar pues pongo mi teléfono y ya estoy viendo video y lavando. Pero también me gusta mucho la música y a mis niños también y ustedes tal vez lo han podido ver en el transcurso de mis videos porque a mis niños les encanta bastante la música, les encanta bailar y cantar. Así que si no es por mí es porque a ellos siempre me piden música. Pregunta número 4. ¿Tienes un orden para limpiar? ¿Inicias por algún lugar en particular? Se podría decir que no pero pues casi por lo regular siempre empiezo por la cocina porque es lo que más utilizamos y lo que más reguero tiene ocasionalmente ya sea trastes, comida o cositas así que recoger. Yo siento que lo que es la sala y la cocina si no está recogida hace que tu casa no se vea limpia. Así que siempre empiezo por la cocina o por la sala pero esas dos siempre son las que trato de mantener limpias porque si no mi casa se mira como si estuviera. Pregunta número 5. ¿Tienes patio? ¿Lo limpias diario? Y la verdad es que se podría decir que no tengo patio. Yo vivo en un parqueadero de tráelas, de casas móviles. Esta no es una casa, es una casa móvil. Para las personas que no lo sabían, esta no es una casa, es una casa móvil y vivo en un parqueadero. Digamos que donde se parquea, como si fuera un parqueadero de carros pero es de casitas así rodantes. Entonces digamos que no tengo un espacio. Solamente sobra un poquito de terreno aparte de donde está parqueada la trailer. Pero ahí es donde ponemos el carro. Así que digamos que no tengo un espacio, es tierra lo que hay afuera. Y pues no, la verdad, si acaso lo limpiamos una vez al mes y eso lo hace mi esposo. Así que pues se podría decir que no. Pregunta número 6. ¿Cada cuándo compras productos de limpieza? Pues yo creo que cada que se me acaban. No tengo como que una fecha en específico. Simplemente cuando se me acaban pues voy por más. Pero pues usualmente siempre mis cosas, mis productos de limpieza siempre los compro en la Costco. Y como ustedes saben en la Costco venden por mayoreo. Así que pues sí me duran bastantito. Y es lo que me gusta no estar comprando cada rato porque también te ahorras un poquito económicamente. Entonces, pues se puede decir que de uno a dos meses me duran. Y ya, cuando se me acaba pues compro más. Pregunta número 7. ¿Tienes una marca preferida? No. Yo soy más de fijarme en ofertas, no tanto en marcas. Pero, pues como les digo, siempre voy a la Costco. Y si se trata de la Costco, me gustan mucho los productos que son de la marca Costco. No de una marca en específico. Porque creo que los productos de allí son muy buenos. Pero más bien, más me guío por los productos que haya en oferta. Siempre para tratar de ahorrar un poquito nuestro bolsillo. Pregunta 8. ¿Qué es lo que más te gusta limpiar? Pues, creo que mi cocina. Porque la verdad es que yo soy un poco desesperada. No me gusta ver reguero, no me gusta ver desorden. Y, pues, mi cocina trato de mantenerla limpiecita. Porque es la que más se ensucia. Y, pues, los trastes. He descubierto que me relaja muchísimo lavar los trastes. Pregunta número 9. ¿Qué es lo primero que limpias cuando te levantas? Pues, debería de ser mi cama. Pero les voy a ser sincera. No todas las veces lo hago. Porque mis niños se levantan. Y ni a Dios me dicen. Nomás se levantan y se van directito a la sala o a la cocina. A ellos les gusta muchísimo mantenerse allá. De hecho, ahorita están allá y se quedaron dormidos allá. Así que si ellos se van. Lo que trato es de irme enseguida atrás de ellos. Para estarlos chequeando. O para darles un almuerzo. Para entretenerlos. Y ya después poder ponerme a hacer mis labores. Así que debería de ser mi cama. Pero la verdad es que no. Trato mejor de... Si dejé algún traste o algo así. La noche anterior en mi cocina. Pues, trato de lavarlo. De recoger lo que no haya... Lo que no esté en su lugar. Porque les digo. Yo tengo que estar recogiendo prácticamente todo el día. Cosita que no está en su lugar. Ponerla para atrás. Y así me mantengo. Porque si no, mi casa sería un caos. Pregunta número 10. ¿Prefieres lavar el piso o fregar? Yo no utilizo la palabra fregar. Pero supongo que tallar o trapear. Pues, la verdad yo no puedo lavar mi piso. Porque el piso de mi casa es de madera. No sé si ustedes saben o han escuchado. Que las casas aquí en Estados Unidos son de madera. Entonces, pues, lavar el piso. Así como le hacíamos en México bien a gusto. Que aventaba mis cubetadonas de agua. Y luego le he tallado con una escoba. Pues, aquí no podemos. Porque, pues, es madera y se hincharía. Y, pues, se dañaría. Así que, pues, yo no hago eso. Pero sí me gusta trapear el piso. Pero últimamente lo que he optado a hacer. Es ponerle un producto que es especial para la madera. Porque hace que el piso quede bien brillante. Entonces, me gusta pasarlo. Y también recientemente estuve comprando un trapeador que es a vapor. Así que también me gusta mucho porque desinfecta. Y ya saben, por la situación que estamos pasando ahorita de este virus. Entonces, me gusta usarlo. Porque desinfecta muy, muy bien el piso. Pregunta número 11. ¿Con qué te gusta limpiar más? ¿Con trapo, cepillo o esponja? Pues, depende que esté limpiando. Pues, los trastes con la esponja. Las encimeras con trapo. Y con cepillo los baños. Así que, pues, depende que esté limpiando. Pero, pues, tal vez sí lo que uso más son trapitos, jergas o como ustedes me llamen. Este, sí, yo creo que es lo que uso más. Y sobre todo porque los niños a cada rato tiran agua, tiran jugo, tiran comida. Entonces, tengo que mantener mis trapitos para estar limpiando luego, 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 luego. Entonces, por eso. Pregunta número 12. ¿Cuáles son las herramientas de limpieza que no te pueden faltar? Pues, yo creo que lo básico, este, una esponja, escudo, trapeador y los trapitos que les digo que por mis niños tengo que tenerlos a la mano. Y en el ámbito de productos, pues, sería cloro, desinfectante, fabuloso. Pero, más o menos con eso la haría. Como si tuviera que elegir entre algunos, yo creo que sería eso. Con eso que tuviera, creo que ya puedo limpiar en paz. Y el agua. ¿Desinfectante favorito? Pues, la verdad, a mí sí me gusta mucho usar el cloro. Y la verdad es que no sé por qué me gusta el olor del cloro, no sé. Pero, este, como para los trastes y los baños, sí lo uso bastante. Pero, para otras superficies, por ejemplo, me gusta usar el Lysol desinfectante. No sé si ustedes lo conozcan. Me gusta mucho este producto porque huele bien rico y es bien fácil de usar. En la presentación que lo venden, pues, ya viene en un spray. Entonces, solamente lo atomizo en la superficie donde lo voy a usar. Y ya luego le paso un trapito bien limpio y ya se desinfecta. Pero, a veces, también por precaución, le pongo un poquito de cloro después. Como que, siento que si no tiene cloro, no desinfecta. Pero, obviamente, sí lo hace. Pregunta número 14. ¿Qué haces después de limpiar toda la casa? Bueno, pues, ya que termino de limpiar toda la casa, ya me puedo sentar. Me siento un ratito, si no es a ver mi teléfono, es a ver la tele. O jugar un ratito con los niños. Y también editar. Últimamente, me siento a editar porque estoy tratando de subirles videos más seguido. Entonces, me siento a editar, o jugar con los niños, o a comer. Entonces, porque les digo, yo casi todo el día me mantengo ocupada. Con un ratito que deje que los niños anden haciendo sus cosas. Este, si no me pongo lista, ya me tiraron algo, ya me regaron algo. Entonces, este, cada ratito ando chequeando aquí, allá, aquí, allá. Y ya. Pero, bueno, hemos llegado al final de este video. Ojalá que les hayan gustado mis respuestas. Se hayan sentido identificadas. Y, pues, yo voy a estar tajeando a tres amigas que hace poquito estuve conociendo. Pero que me encanta bastante su contenido. Ellas también hacen muchas, muchas rutinas de limpieza. He estado viendo en sus videos. Así que yo creo que ellas son perfectas para este tag. Para que ellas también nos compartan qué cosas es lo que más les gusta. Y lo que utilizan. Así que, pues, estuve nominando a Arlette Alvear. A Casita para tres. A Isis Ortega. Para que pasen a su canal a visitarla. Tiene videos muy buenos. Yo las miro muy seguido. Me gustan mucho sus videos. Y, pues, ellas también hacen muchas limpiezas. Así que, ojalá puedan visitarlas a su canal. Esperen cuando suban este video de este tag. Para que también les conozcan y conozcan un poquito más. Y yo también ya estoy muy ansiosa por ver sus respuestas. Así que, bueno. Nos vemos en el siguiente video.